Continuamos con los deportes en CNS Noticias, pues la serie de la primera final del torneo de ascenso entre Cortulua y Deportivo Pereira está abierta. Esta es la crónica de los primeros 90 minutos en el Estadio 12 de Octubre. Uno a uno fueron llegando los aficionados de Cortulua y Deportivo Pereira para los primeros 90 minutos de la gran final del torneo de la primera B en el Estadio 12 de Octubre. Este equipo lo merece, esta hinchada lo merece, esta hinchada es de mera fe, puede ver la hinchada del Pereira, no son sufrimientos. Siempre venimos con mera fe, claro. ¿Se puede derrotar a Cortulua hoy? Un rival duro, pero estamos en la final, todo se puede. No, muy bien, un equipo muy aguerrido y con la ayuda de Dios vamos a ser campeones. El partido vamos 2-0 ganando Cortulua. ¿Optimismo para ganar? Optimismo para ganar, con pase de mera. La diferencia de 2 por 1 no es una mayor ventaja para los jugadores de Cortulua, en su objetivo de llevarse el título de campeones en el primer semestre del torneo de ascenso. Y en eso es consciente Juan Camilo Roa, quien marcó uno de los tantos de la victoria. Un gol es poca diferencia, pero creo que este grupo está concentrado, sabe lo que quiere, sabemos el objetivo por el que estamos peleando y vamos a ir allá a defender este resultado. Creo que se trabajó para eso y vamos a conseguirlo allá. El equipo matecaña buscará remontar el marcador y confían en que su hinchada será fundamental para los 90 minutos decisivos de esta final. Es un resultado más corto, esperamos en nuestra casa poder hacer el trabajo que venimos haciendo durante todo el año, estamos primeros en reclasificación, me parece que es un tema importante. Y bueno, el profe hará su replanteo, el profe hará lo que deba hacer para el siguiente partido, así que muy contentos y esperando que ya podamos ser campeones. El próximo compromiso será este lunes entre Deportivo Pereira y Cortuloa, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.